La directora de la Organización Nacional de Juventudes Liberales, Ana Carolina Alzamora, a quien se ha declarado en contra de la decisión del jefe único del partido liberal César Gaviria de apoyar al candidato a la presidencia Iván Duque, denunció que la dirección de la colectividad busca de diferentes maneras que sea retirada del cargo. La directora de las Juventudes Liberales afirmó que la dirección del partido ha cambiado las claves de las redes sociales de la organización para evitar que se pronuncie en contra de la decisión de adherir al uribismo para las elecciones presidenciales. La dirección nacional liberal cambió las claves de las cuentas oficiales en redes sociales de la organización, las cuales estaban bajo mi administración como presidenta, para hacerle proselitismo a Iván Duque y según ellos para evitar algún pronunciamiento de nuestro colectivo de jóvenes en contra de la postura de la bancada mayoritaria del partido, indicó Ana Carolina Alzamora. Adchois Advertising in Reading Vented by Diz además, dijo haber recibido una carta del veedor nacional donde expone que su caso lo había enviado al Tribunal Nacional de Control Ético para que sea sancionada disciplinariamente. La dirección nacional del liberalismo sea válido de toda clase de artimañas para aburrirme y hacerme renunciar a mi cargo como directora de la ONJ, agregó. Por último, manifestó que, como directora de la Organización Nacional de Juventudes Liberales, ONJ, quiero denunciar públicamente que desde la dirección nacional del partido liberal se ha iniciado una estrategia sistemática para silenciar mi voz de protesta frente a las decisiones tomadas por el expresidente César Gaviria, director nacional, quien apoyó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al candidato uribista, Iván Duque, contradiciendo los postulados que hemos defendido por años y sepultando nuestra colectividad. Fuente RCN Radio Temas Partido Liberal Juventudes Liberales Ana Carolina Alzamora Juventudes Liberales 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 Juventudes Liberales